Con la participación de especialistas, analistas y expertos, se llevó a cabo el foro Cuarta Revolución Industrial organizado por la Universidad del Valle de México, el cual dio un panorama sobre los cambios que han transformado a las industrias y empleos con la llegada de la tecnología. En la conferencia magistral La visión del Estado mexicano ante la Cuarta Revolución Industrial y su impacto en la economía, José Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, expuso cómo debe avanzar nuestro país a raíz de este desarrollo tecnológico. Lo que principalmente nos dice la Cuarta Revolución Industrial es cómo conviven los sistemas ciberfísicos con los físicos. Y esto significa cómo ahora, inclusive, la comunicación entre los aparatos, entre las computadoras y entre los humanos, empiezan a cambiar la forma de producción, de servicios, de comercio, de consumo. A mí me toca en la Secretaría de Economía trabajar directamente con este tema de Política Industrial 4.0, le estamos llamando nosotros, y es cómo precisamente esto a lo que me están invitando. Cómo estamos visualizando la entrada, o más bien, cómo estamos visualizando el impacto de la Cuarta Revolución Industrial y cómo gobierno, como política pública, qué estamos haciendo para subirnos a esta ola. De igual manera, el secretario de Educación Pública, Otto Granados, enfatizó la importancia que se le debe otorgar a la educación en México a través de esta Cuarta Revolución Industrial en los próximos años. Todas las economías van transitando hacia economías basadas en el conocimiento. Uno de los últimos reportes de la OCDE nos dice que 8 de cada 10 nuevos empleos se están generando en campos que tienen un componente de innovación o de mediano y alto valor agregado. Construir, ensamblar ese círculo virtuoso va a depender de modernizar el modelo educativo y adaptarlo a las nuevas condiciones de la economía. Y ahí es donde yo creo que es verdaderamente urgente una discusión para que en los próximos años, al menos los próximos dos gobiernos puedan hacer un cambio de fondo en el modelo de educación superior, partiendo de que necesitamos diseñar y formular una nueva agenda para la educación superior en nuestro país. Con información de Pamela Cruz y Erick Gómez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.